Potencia de los agentes anestésicos inhalados Concentración alveolar mínima Esta es una medida de la potencia anestésica y se utiliza como guía para la dosificación de los agentes anestésicos inhalados. Se conoce comúnmente como concentración alveolar mínima, CAN o MAC por sus siglas en inglés, y se define como la concentración alveolar mínima de un agente anestésico a una atmósfera de presión necesaria para producir inmovilidad en el 50% de los pacientes o de los animales que se exponen a un estímulo doloroso o nocivo. Por este motivo, también se conoce como CAN-50. El concepto definido para la CAN se ha ampliado para otras situaciones clínicas. Y en la literatura se definen los siguientes conceptos. CAN despierto, CAN intubación y CAN BAR. El CAN despierto es el CAN anestésico que elimina la respuesta verbal en un 50% de los pacientes. Parece corresponder a la concentración anestésica que produce amnesia y pérdida de la capacidad de aprender. El CAN intubación es la concentración anestésica mínima que evita el movimiento y la tos en una maniobra de intubación endotraqueal. El CAN BAR es la concentración que bloquea la respuesta autonómica a la incisión. El CAN despierto, CAN intubación y CAN BAR de los diferentes anestésicos inhalatorios se representan en esta tabla. El CAN BAR. 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 El CAN BAR.